¿Cuáles serían las consecuencias de un posible Brexit para la industria del vino de Oporto? Teniendo en cuenta que el Reino Unido es el principal cliente de este vino portugués, sus productores permanecen expectantes para ver qué ocurre. Algunos temen que pueda traer inestabilidad a los mercados internacionales. Hemos llegado a un punto crítico que puede tener consecuencias si el Reino Unido abandona la Unión Europea, aunque en mi opinión se trata de una llamada de atención a Europa. Otros productores de Oporto temen la caída de la libra esterlina, la desaceleración de la economía y cómo reaccionarán sus potenciales clientes a todo ello. No estamos preparados para una caída de la libra de alrededor de un 15%, no estamos preparados para la recesión que se avecina, no estamos preparados para lo que pasa por la mente de la gente. Los más optimistas recuerdan que Europa ha vivido grandes crisis desde que comenzó la producción de Oporto a finales del siglo XVII y que la gente ha seguido bebiéndolo.